Bienvenidos a mi canal Miguel Te Busco Señores, esta es la primera vez que en este bote va a ocurrir lo que va a ocurrir hoy Vamos a ir directamente desde Fort Lauderdale hasta el Downtown Miami, el río de Miami El día está precioso, un poquito de viento pero está agradable el día Llámame que te busco Señores, a lo que llegan los muchachos yo quiero comentarles algo Lo que yo hago con ustedes con esto de dar un tour esto no lo hace absolutamente nadie señores, por el precio que yo lo hago te paseo, te pongo un grill te hago un video, lo llevo para diferentes samba lo que yo hago no lo hace absolutamente nadie nadie, y vuelvo y repito yo lo hago para que aquel que me vea a mi haciendo lo que yo hago, tenga la oportunidad de hacerlo si desean hacer algo empiecen a programarlo desde ya porque va a llegar el día señores, en que mira, estoy full no puedo, o voy a mandar a otra persona porque tengo demasiado booking, si quieren hacer alguna actividad póngase para lo suyo que le estoy dando la oportunidad de que venga a hacerlo si se va con otra persona les va a salir super caro y no van a disfrutar como yo los voy a poner a disfrutar porque yo lo hago con todo cariño para que ustedes a través de mi canal todo lo que ven ustedes también lo puedan hacer yo venía aquí hace un año que yo tenía como 25 suscriptores y 20 de ellos eran amigos míos y yo me acuerdo parquear siempre aquí y venía por aquí por esta carreterita y decía mi nombre es Miguel te busco si eres nuevo viniendo a este canal y Adriano me decía Miguel chico pero si tú lo que tienes son 25 subscribers a ti nadie te está mirando para que tú hablas tanto así yo decía papi estoy practicando para cuando tenga 10 mil porque cuando yo venía por aquí no importaba cuánto yo tenía hablaba como si tuviera 10 mil o 100 mil o un millón cuando usted vaya a hacer algo hágalo bien desde el principio para que así usted mismo sepa el esfuerzo que usted hizo en lograrlo llámame que te busco y no 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 en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los muchachos querían pasar por Hallover Marina y se lo estamos enseñando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Papi, hay que resolver, hay que resolver! ¡Oye, está bien, está bien! ¡Dame con una manita, con una manita! ¡Ve! ¡Ey! ¡Chámame que te busco! ¡Y esta gente vino desde Texas a Miami con Miguel Te Busco! ¡Chámame que te busco! Nos fuimos para Bjorkan Island y los muchachos quieren dejar sus huellas. Ahora ellos están haciendo el video. Espero que la sigan pasando bien y llámame que te busco. ¡Papi, no! ¡Papi, no! ¡Papi! 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 ¿Estás bajando? Sí. Él no se quería mojar ahí porque se mojó. Yo me quiero mojar más. No, está buena. Oye, está buena. Y el hombre dijo, espérate, si yo lo miro en los videos, ahora me toca a mí hacerlo. Ahora sí, porque yo envía. Ahora espero. Ahora estamos en vivo, mamá. Póngase sus hamburguesas ahí para que se vea bonito. Directamente de Texas hacia Be Your Can. Llámame que te busco. Dale, rápido. Señores, esa es la segunda ronda. La segunda ronda. Está bien fría. Señores, esta gente cuando se vean en Texas y no se metan al agua, ellos van a saber lo que dejaron pasar. Sin embargo, ella cuando se vea va a decir, diablo, ustedes no hicieron nada de esto. ¿Qué? La única que está disfrutando del agua. Con la Sirena Tejana. Se merece Aleph. O Aleph. Señores, la tercera ronda. La tercera ronda. La Youngstria ya está. Ya aquí me quedo. De vuelta. De vuelta. De vuelta. Una, dos, tres. Dale, 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 dale. De vuelta. De vuelta. De vuelta. De vuelta. de la noche. Los muchachos han pasado un tremendo día, tremenda experiencia. Miami style, Miami style. Hay algunos que vienen a disfrutar, pero otros vienen a dormir. Te busco, te busco, te busco. Señores, yo no soy el culpable, son ellos. Señores, ya ustedes llegaron, ya ustedes llegaron aquí a Fort Lauderdale de nuevo, después de haber pasado un día completo en las aguas de Mayana. Digan algo bonito para que se queden con este recuerdo del día de hoy. No, 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 fue lo mejor, de lo mejor, la verdad. Hey, te busco, te busco. Tuvo bien el regalo que te regaló tu hombre de cumpleaños. Claro, claro. Oye, Jeremia, un palo, un palo. Oye, 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 oye. Y a última hora, todo el mundo, llámame que te busco. Y a última hora, todo el mundo. Chau.